Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el decimotercer capítulo de la serie del juego de Far Cry 6 Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de la serie cooperativa acompañado de mi compañero y mi gran amigo Speeder Giri Que tal David, compañero Muy buenas charlas, que tal aquí estamos en un nuevo vídeo de Far Cry 6, capítulo número 13, aquí estamos en un charlas, que tal Pues nada, ni tan mal Pues bueno amigos, nuevo capítulo que os traemos de nuestra serie cooperativa Y lo primero que muchísimas gracias porque en el duodécimo capítulo ni más ni menos que lo reventamos a un like Solamente faltaban 9 likes más si hubiésemos llegado los 10 likes Y hoy jueves 4 de enero vais a traer amigos el decimotercer capítulo de este gran juegazo En el cual amigos pues vamos a hacer lo siguiente, en el capítulo anterior lo que hicimos fue matar a los 3 tenientes de José Castillo En el cual estuvo bastante complicado pero los matamos de primeras Y para finalizar hicimos una misión de Alejandro Montero en el cual teníamos que destruir dos antiaéreas En el cual lo hicimos ni más ni menos que con la habilidad que tenemos Que es una habilidad bastante guapísima en el cual te sacas misiles por la jeta Así que vamos a ver que misión nos toca hacer en este capítulo Pues ahora vamos a echarle la siguiente Pues si la que nos toca hacer Así que pues nada, hoy jueves 4 de enero estéis teniendo amigos ya el decimotercer capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6 ¿Qué pensabais que no le vais a tener? Pues ya la estéis teniendo Y comenzamos en Lozanía Que no sé por qué comenzamos aquí pero bueno Vale, un momento, vamos a ver las misiones que tenemos A ver, tenemos Ah si, la hicieron se ha abierto, si nos quedamos de verdad con esta, verdad Destruimos las antiaéreas Las dos antiaéreas y ahora nos queda amigos entrar en el búnker subterráneo Que justo nos hemos quedado justo en esta parte, así que vamos a continuar Y acabamos de matar a uno, que bien Vale, pues nada, súbete al sidecar Vale, vamos a marcar donde está el búnker Bueno Mira donde está el búnker A tomar por culo, por decirlo así Pues nada, lo tenemos A 1100 y algo metros Madre mía, yo creo que esta parte va a estar Complicada, no, lo siguiente A lo mejor morimos y todo Pero bueno, no se sabe No sabemos Porque es una chunga Bueno Es una chunga y no se sabe lo que puede pasar No lo sé Imagínate que la otra vez se lave los zombies No creo, no No, es que no lo sé Vale, está pasando un convoy Vale, nos necesita clara en esperanza Pero yo creo que será ya después Aguas lindas, nivel 7 Cuidado que puede aparecer algún puesto de control Puede aparecer Pues hablando de un puesto de control Tenemos que pasar por aquí Así que nos lo tenemos que quitar de en medio Puedo aparecer el control de refugio de ida Cuidado Perdón Vale, ten cuidado Vale, vale, se van fuera Acabas de matar a un antiaéreo, en serio Fuera este Vamos a ver si nos podemos quitar el cartel Fuera el cartel de primeras A por todas Fuera este cartel Y ya Es completamente nuestro Este punto de control Perfectísimo Pues nada Una cosa Y el coche de esta Bueno, la moto Por así decirlo Subimos al Nivel 6 Aquí hay un quad aquí Bueno, vamos a ir ahí en el quad Anda Bueno, si llega esto Bueno, va a dar igual vehículo En el que vayamos Sí Vale, 447 metros Según lo que indica aquí Este cartel Según lo que indica el GPS 447 metros Vale, vamos por aquí Una cosa ¿Qué? ¿Soy yo o es que tú vas más rápido que yo? No sé Pues me da a mí que vas más rápido Porque mira yo Mira yo a la velocidad que voy Lo voy a sacar Lo voy a sacar Lo voy a sacar Vale, vamos a bajarnos Francotirador En la torre Creo que no se han visto ya Si voy a disparar ya A ver si voy a matarle Vale, cuidado Está arriba Está arriba Ten cuidado Vale, voy a aprovechar ¿Cómo que ha pasado? Que creo que le has matado Voy a hacer una cosa Voy a hacer un pequeño cambio Voy a cogerme ¿Cómo se ha jugado aquí? Voy a cogerme la fal O no ha ganado esto Me voy a coger Bueno, creo que ya lo haré ya con esto Vamos a ver Vamos a ver si puedo cambiar aquí De esto La clavadora Me la voy a equipar Ah, me acabo de equiparme Ya sé qué arma La ballesta Equipate el susurro ¿Cómo? El susurro La más Donde la se llama El susurro Que eso bueno Que eso es un No, me he puesto la clavadora Vale, este es el búnker, ¿no? Sí, pero yo es gente Vale, tengo que encontrar La sala del servidor principal Perdón Me está moriendo ¿Como un perro? Sí, me está moriendo un perro, sí Madre mía No, son lobos, son lobos Bueno, son y como me pueden ver Matamos a este Madre mía, casi me deja tocadísimo Eh Fuera de la torreta Hay que entrar por aquí, David Ya, ya, ya Vale, viene gente, viene gente Fuera uno Perfecto Perfecto Por aquí Hostias Fuera David, aquí, 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 aquí Es aquí, es aquí, es aquí Espérate Voy a ver si le puedo matar con él Estoy con la clavadora ¿Cómo nos pueden ver? Vale No Fuera uno Fuera otro Vale, además acabo quemándome Creo que es abajo, eh No sé dónde es Eh, tenemos Nos hace falta una tarjeta Abajo, es abajo, es abajo Vale, pero voy a hackear yo, eh Vale, mira gente, mira gente Hay gente, pero Pero Pues voy a hackear mientras, si no Interactuamos Hackeamos el ordenador principal Y ahora cuidado porque va a empezar a venir Gente desde aquí Vale, está viniendo Fuera uno Aquí Una con lanzallamas Buenísima Muerto ¿Cómo? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, lo que se acaba de sacar ahí! ¡Una torreta! ¡Qué rata! ¡Ven aquí, anda! Vale, el hackeo va a finalizar ya ¿Dónde vas? Escapa del búnker del radar de las FND Pues nada Pues vamos a huir ya del búnker Bueno Eh, David Necesitas ayuda Yo tengo que darles a la gente Vale, fuera Vale, me voy ya, me voy ya, me voy ya Vámonos desde aquí ya Que si no Gente afuera Gente afuera Gente afuera Voy a pedir el vehículo, eh Está aquí el coche Venga, vámonos, anda Vámonos, vámonos de aquí del búnker Que si no Pues ya estaría Operación completada Cielos abiertos Y subimos al nivel 6 Ahora sí Jete aquí ¿Vaya que no le va de cómo? Te acaba de matar el coche Daisy 10 Operación Daisy 10 Vale, ¿dónde está Philly? Lo primero de todo, ¿dónde está? Está aquí al lado, eh ¿Cómo? Se me acaba de quitar la misión Vale, vamos a ver Porque, eh Se encuentra justo Agri-Philly, ¿vale? Gente ahí, eh Mucha gente Y el coche Mira cómo está ¿Lo podemos reparar? Sí, eso sí Lo podemos reparar Cámara entrena tanques de las FND Pues a corte Dos metros Está la misión, eh Ah, no, que en Esperanza está José Castillo ¿Una no nos dio antes a Castillo? ¿En Esperanza? Sí No jodas Sí ¿En qué hacia ahí? No sé Luego ahora aquí regula por A por, eh Por la, la, la joya Luego ahora aquí también a A A 90 armas Luego también a Pues a No sé, nada No veo nada No veo nada Porque Tengo que reparar el coche Lo reparamos Como nuevo Venga, vámonos Está a 115 metros Pues tiene que estar aquí Está aquí, está aquí, está aquí Philly Vale, ¿cómo subo yo ahí arriba? ¿Por dónde? Por aquí ¿Pueden hacer Jalera y Jalera aquí? Claro Ah, vale, vale Ya lo he visto Sube personaje Sube, Dani Vale, pues llegamos donde Philly Y a ver que nos cuenta ¿Qué les habla ya, pesado? Venga Venga Dice a ser, eh A ser ¿Cómo? Arranca A DC 10 Tengo que encender el vaporizador, el destilador y la bomba A este Pues es esto, ¿no? Sí, es esto, sí Es esto, sí A ver, voy a abrir esto Este creo que es el vaporizador O la bomba Vale, las otras válvulas seré el que está A ver, aquí Interactuamos Creo que tiene que ser eso lo que está ahí arriba Sí, ya estoy, ya está Pues ya estaría Vamos a hablar con Philly Eh, cueva susurro Héroes Eh, José está a punto de ver nuestra obra maestra La magia de Philly Y ya está Casi listo ¿Hay algún problema, héroe? Claro que sí Claro que sí Pero no se puede hacer tortilla de José Sin provocar Algún derrubamiento Que otro Bueno Esta misión modela esta misión Encuentra Buf Mostraron que nos da aquí ganando Hostias, eh Pues Vamos a ver Si te va más cerca Adiós Eh Hay que ir A tomar por culo, eh Vamos a ir aquí Vamos a ir ahí Donde he marcado Madre mía Pero donde estamos Espera, te vamos a salir de aquí ya, eh Aguas lindas Aguas 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 Tú crees Es que hay una parte que pone Al final que pone una isla Sí, esa parte que es una isla Esa parte va a ser chunga Yo creo que si adquiere lancha Adquiere lancha o algo Porque hay que ir, ¿sabes? Vale, primero Tenemos que encontrar la placa de circuito En el cual se encuentra En la sala de control En una plataforma petrolífera ¿Vale? Y luego, hay una granja de cocodrilos Cerca de la costa de Aguaslindas ¿Cómo? Una fenca de cocodrilos Eso es mal asunto, ¿no? Sí Yo creo que si tenemos que ir Este mejor es como RLT Renshin 2 en los cocodrilos Pues sí Vale, va y me salto Vale, es aquí Ostras, creo que Como no sea esto me parto, ¿eh? Esto me parto, ¿eh? Sí, sí, sí Madre, vaya plan, ¿eh? Vaya plan, ¿eh? Como no sea esto La granja de cocodrilos No, no, esto no, esto no Eh... Vaya que no Lo he adivinado en primera, ¿sí? Granja de cocodrilos Ortega Por la fuerza Toma por un sarro Fuera ¿Cómo? ¿Me voy a comer una granada? No, de eso nada Vale, pues estaba justo aquí Entonces, ¿por qué se llama esto? ¿Qué coño? Busca Esto es una búsqueda Una búsqueda Yo Pero no la voy a hacer Vale, ¿cómo vamos hasta ahí? Eh, aquí hay un barco, aquí hay un barco Acá hay un barco Acá hay un barco Lo estoy vendiendo justo aquí Hay una granja Bueno Cuando me... Cuando me... Me están matando los putos... Jodilos Los jorobes Sí Ah, esto es como... Un aero deslizador de estos Cabrón Vale, ¿cómo salgo de aquí? Muerto Me acabas de matar un... No te han matado, ¿no? No, no, no Me lo he matado yo ¿Esto podrá ir por la tierra? Sí, que puede Es un aero deslizador El típico aero... Sí, sí, sí El típico aero deslizador ¡Qué guapo! Pues nada, David Ya tengo ya transporte Pues a mí no... Me voy en un... Te lo pondrá seguramente Vas a ver No sé si te lo podés montar Encima mía, ¿eh? Ahora sí Está muy lejos de tu compañero Vuelve Eso no, eso no... Mira, mira, mira ¿Dónde estás? ¿Ya? ¿Estás conmigo ya? Pero esto es una ganchita Esto no es un aero deslizador ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Lo lo puedo hacer por aquí? Si es un aero deslizador Aero es aéreo No, es que se llama aero deslizador Ah, aéreo Entendido, aéreo No, se llama... Mira, mira, aquí es Buf Parte chunga Vamos a ver cuánto llevo Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Con hacer esta misión Ya vale, ya, ¿eh? Sí, sí Pero te voy a equiparme Dejar aquí De esta parte Yo no me fío mucho Cogemos otro fusil Que era arriba Hostia, este luego está vigilado No, lo siguiente Cuidado por aquí A ver, debería buscar la sala de control La plataforma petrolífera Hostia, aquí hay gente Voy a sacar un momento el móvil What the fuck Acabo de ver Acabo de dar un francotirador Deslizándose por la tirolina Lo más épico que se puede ver No me jodas Eh, David Cuidado, hay dos, hay dos Fuera uno Creo que hay un pesado, ¿eh? Creo que la sala de control está justo aquí Si lo hago sin ser detectado Que creo que será esta la sala de control Me acaban de ver Esta la... Espérate Es esta, es esta la... Creo Sí Modo de mía, de primeras Vamos a subir de aquí, anda Gente... Vale, gente abajo, ¿eh? Fuera uno, ¿eh? Vale, hace una cosa Nos tiramos al agua y ya está Está aquí el aerodeslizador, ¿eh? Ya Vale Vale, súbete Vámonos de aquí, vámonos de aquí Entrega las partes a Philip Le dejaré... Las dejaré en su mesa de trabajo Las cubas de susurro Tenemos que volver a la cueva Qué bien Es a Philip A Philip A Philip A... A... A me muestra a Philip Vale, pues si hubiéramos... Vale, teníamos una misión de liberar ese puesto Pero bueno, ya no va a dar igual Viene gente, qué bien Vale, vale, la llevo para matarle A ver, disparan, qué malo, no llegan Que no disparen, a mí que me da igual Vale, 1900 metros supone los que dan Nos queda mucho, ¿eh? Puedes marcar el punto Bueno, da igual De lo marco yo What the fuck? Anda La has visto tú también eso, ¿no? Sí Están en pleno disparos Ah, pero... Ah, pero... Pero tú eres un coche Esto es un aerodeslizador Ya Y esto, ¿sabes cómo se mueve? ¿Ves el motor? Sí ¿Ves el ventilador ese? Ah, que... Ah, que esto también va por la carretera también Este, yo esto no lo sabía Esto está en el GTA San Andreas Por si no lo sabías No acuerdo Pues este vehículo Si no lo has visto en el GTA San Andreas Entonces... No hay nadie de la China No me acuerdo Pues este vehículo viene... Este vehículo puede ir por tierra y por agua Y además se mueve por un... Se llama aerodeslizador ¿Por qué? Porque... Tiene unos flotadores en el cual... ¿Cómo te has caído? Que estaba recargado una vez y lo he quitado Ya, ya, ya No, pues te estaba diciendo... Esto se llama aerodeslizador porque tiene como... Como una colsoneta, ¿vale? Pero es llena de aire... Una colsoneta es llena de aire Y en este caso pues se llama aerodeslizador por eso Porque está cubierto de aire Y obviamente esto se mueve con un motor Bueno, el típico motor como si fuera de esto de un ventilador, ¿sabes? Pues el típico motor de esto Pero, ¿por dónde? La canción esta, la del perruco ¡Hostias! Joli, menudo accidente que hemos provocado, ¿eh? Y menos mal que no he muerto, si no... Me ha dio muy buenas Vale, pues vamos a hacer esta misión Y vamos a finalizar ya por aquí el capítulo Porque obviamente ya llevamos... 22 minutos o por ahí llevamos ya de vídeo Así que ya, pues nada Bueno, nada, recordad que mañana Viernes 5 de enero Probablemente tengáis el decimocuarto capítulo De la serie cooperativa de Far Cry 6 En el canal de mi compañero, mi gran amigo, SpiderGree Así que lo llevo para que lo sepáis mañana WTF, están en pleno combate en un puesto nuestro Qué bien Vale, no sé por qué me estoy yendo por aquí Vale, va muy bien Creo que me tengo que salirme A ver, la cueva está justo por aquí, ¿no? No, 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 pero sí el camino Que está aquí el camino Que está por aquí No, pero ¿sabes por qué? Sí, sí, que está por aquí detrás El camino de la cueva está justo aquí Justo aquí Y por aquí es por donde hemos ido Vale, sí, es por aquí, es por aquí Acuestas la música Sí, más o menos Aunque Hay gente Hay gente, no sé en dónde Está creo que gente arriba Jolín, no me gusta esto, macho Bueno, es que conduce por aquí un aero deslizado Es de mi mamá Sí, estoy escuchando la música Aunque la tengo al mínimo Para no te pronuncia con el copyright Pues por eso Pero, 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 ponte la que no pasa nada O has tirado tela No, pero la voy escuchando, ¿sabes? Escuchar, la estoy escuchando Pero más mínimo sonido, ¿sabes? Jolín, sin el copyright No hay copyright Ya lo sé Ya lo sé No pasa nada Nos hagamos de quedar aquí atascados Vale, ya está 200 metros, estamos llegando ya, ¿eh? Ya Ahora sé qué es este camino Una cosa, ¿por aquí hemos pasado antes? No Como suena que no, ¿eh? Vale, queda poco Ahora sí Pues haría por aquí y a la cueva Aquí, aquí, aquí está Andamos a bajarnos, que si no Pues nada, llegamos a la cueva A la cueva Susurro Vamos a dejar las cosas Y objetivo completado Vamos a ver qué pasa A ver qué pasa ¿Vale? Bueno No jorobes Llega gente Viene gente Proteja a Batese y DSe mientras hace el napal Napal ¿Cómo que napal? Viene más gente ¿Cómo se han podido enterar estos? Espérate, 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 que viene gente de otro lado Muerto Muerto con las flechas Muerto con escopetazo, ¿eh? Vienen más, DSe está sufriendo daño ¿De dónde están viniendo? De arriba seguro Desde arriba, pues sí, 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 desde arriba, ¿eh? Pero vamos a venir desde arriba Dicemos de los pesados, ¿no? Sí Muerto Viene más gente por aquí 31%, ¿eh? El napal es muy inflamable Y quizá debería prescindir de los explosivos ¿Cómo? ¡David, aquí! ¡Vale! Madre mía, no paran de venir, ¿eh? Fuera Vienen más, vienen más Vienen más, cuidado, ¿eh? Vienen más Vienen por todas Vienen por todas zonas, ¿eh? Vienen Acabo de ver Llamas Gente de arriba Viene gente por arriba también Madre mía Va a la mitad de encima, madre mía Pues vamos para largo, ¿eh? Ya No veo ¿Dónde están? Ah, vale, vale, vale Van a ir por aquí, yo creo, ¿eh? Vale, están aquí, están aquí Fuera 61% Siguen viniendo más Por la parte de abajo Por la parte de arriba, creo David, por abajo, por abajo Fuera uno Fuera otra Fuera otro Parte de arriba, 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 arriba Vienen de arriba Vienen de arriba ¿Se ha tirado en la tirolía en serio? Sí, hombre Sí, 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 claro Machácatelo, machácatelo Cuidado Fuera Me acaban de tirar algo, no veo nada Vale Está veniendo más Vale Vale Tú dispara, tú disparame No queda nada, no queda nada Daisy Está sufriendo daño No quiero que sufra Daisy daño Vale, vamos a por todo Está veniendo de esta zona ¿En serio? Madre mía, no paramos No paramos Fuera Que no me dispare Listo Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos bien Arriba Vale, David Yo creo que con esto ya vale Ya, ¿eh? Bien Y... Se acabó, ¿eh? Ya está Ya está Pues ya estaría Vamos a ver qué pasa ahora Disparan como si quisieran salir volando No, 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 coño No jodas Me da miedo que te lo vas a defender, ¿eh? Sí Vamos a ver Porque probablemente Tengamos que defenderlo, ¿eh? Destruir a Daisy No jodas No jodas Hay que destruir a Daisy El cuidado, ¿eh? El cuidado, ¿eh? Bueno Pues destruido ya, ¿eh? No jodas No jodas No jodas Pues nada, pues fin de la misión Operación completada DCDS Nivel 6 Sargento Encuentra el escondito de Luis De Divisa ¿Cómo que el escondite de Luis? Vamos a ver un momento Ah, vale, la de Lágrimas de Cocodrilo Pero dejamos de seguir Por donde hemos estado Vale, pues Siguiente misión Tenemos la de Talia Benavidez La de Valle de Oro Aunque la más cercana Es la de Clara García Asesina a Antón Castillo Mientras da su discurso ¿Cómo? Bueno Esta hora de mañana La de Clara García Como haya que asesinar a Antón Castillo De verdad Me parto Y después vamos a los juegos ya ¿Qué dices? ¿En serio? Te imaginas Que no lo sé Que no lo sé Que no lo sé Yo creo que no A ver, ¿Dónde está Esperanza? Aquí a la derecha Pues... Aquí a la derecha La rosa La rosa La isla rosa Pues se supone que... Sí, pero el nivel... Sí, vale, vale, vale Si estoy viendo el mapa Ahí sí El nivel 7 Sí, pero espérate Sí, pero espérate Tenemos que seguir visitando aún cosas Nivel 9 No la podemos pasar Realmente, Raúl No creo No creo Vamos a hacer las misiones Que tenemos Y otro de Ben B y Álvarez Claro, es que tenemos que seguir haciendo las misiones A ver, tenemos la de Ben B y Álvarez Eso sí que me acuerdo Pero ¿Por qué no vamos a morir a Bo José Castillo? Uy, ante el Castillo Por mañana Hombre, yo creo que no, ¿no? Oye, a ver Pone el nivel 7 Más tarde Sí, no, a ver Eh... Nivel 9, David No, yo pongo el nivel 7 No, nosotros nos encontramos en el nivel 5 Nivel 7 Yo soy nivel 6 Sí, pero te digo El mapa es del nivel 9 No, la esperanza no, la esperanza es nivel... Ah, sí, sí, verdad Esperanza es nivel 9 Y es nivel... Nivel chungo, ¿sabes? De momento yo creo que no, ¿eh? Sí De momento creo que no Porque de momento vamos a ir poquito a poco Y luego ya llegaremos hasta... Y ya iremos a por Antón Castillo, ¿sabes? Sí, Antón Castillo es el actor este Y en Carlos Pórito De muchas series de televisión Exactamente Exactamente El actor que hace a... Antón Castillo es Giancarlo Espósito Pero claro... ¿Y algo más? Y de... Y de los nueve... De los juegos tofagantes de Disney ¿Qué hace el espejo de la malastra de Brangeneves? Bueno, pues eso yo no lo sabía, ¿eh? Claro, si no ves la serie No sabes de qué va Vale, ya creo que ya tenemos por aquí el punto de control, ¿no? Sí Vale Pues justo por aquí... Crocotashi acaba de bloquear Acaba de bloquear un amuleto Ah, que llevo... Ah, dije que sí Que llevo la máscara puesta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Llevo la máscara del señor sonrisa puesto A ver, equipamiento Vamos a ver Porque dice que tengo un amuleto o algo ¿Y de estos los amuletos? Opteo recientemente Hay canciones USB Bueno, ya lo miraré ya Pues nada, pues por esta parte No vamos a salir ya al menú principal Y vamos a dar por finalizado El décimo tercer capítulo De la serie cooperativa De Far Cry 6 Pues nada, pues ya nos sigo Otro por aquí por el menú principal Y nada, pues por esta parte Vamos a dar por finalizado, amigos El décimo tercer capítulo De la serie cooperativa De Far Cry 6 Que espero que lo reventéis A muchos likes Nos lo merecemos, amigos Que hoy en el décimo tercer capítulo Hemos continuado haciendo La misión de Alejandro Moreno De destruir las dos antiaéreas En el cual El objetivo principal que teníamos Era entrar en un búnker Piratear un ordenador Hemos esperado a piratearlo Lo hemos pirateado Y ya está Y aparte De camino Hemos liberado Un puesto de control De las FND Y luego ya para finalizar Hemos hecho Una misión de Philly En el cual teníamos que ir A dos sitios A buscar unas cosas Hemos ido primero A una granja de cocodrilos Hemos cogido una cosa Y luego hemos ido A una A una planta A una petrolífera A coger A coger una cosa Y desde ahí Pues lo hemos llevado A Philly Después teníamos que defender El DC Diesel El invento de Philly De los dos de las FND Que venían Y de ahí Pues nada Pues lo hemos defendido Perfectamente Y me hace bien Y luego teníamos que destruir A DC Diesel Así que Pues nada Y Ya nos hemos venido Y nos hemos salido Y ya estamos aquí En el menú principal Y nada Pues doy las gracias A mi compañera Mi gran amigo Spider Giri Por acompañarme una vez más Y David aprovecha A decir algo Antes de finalizar Y bueno Y bueno Que de nada Por aquí contigo Y bueno chicos Nos vemos Mañana en el próximo capítulo De Far Cry 6 En mi canal de YouTube Vale chicos Nos vemos Después en el próximo episodio Mañana con más Así que bueno chicos Un saludo Pues nada amigos Desde el canal Raúl SGM7 SGM7 Nos despedimos Y nos vemos mañana Viernes 5 de enero En el decimotercer capítulo De la serie cooperativa De Far Cry 6 En el cual lo vais a tener En el canal De mi compañero Mi gran amigo Spider Giri Y nada amigos Y adiós Chao chao Un saludo